OneFootball la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda OneFootball la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame chicos, si no, no te amará Ah caray, eso si me interesa El peluca sabe Hola Fibonacos, ya si peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal compañeros El día de hoy vamos a gastar más de 100 millones de monedas Sé que en estos momentos se están viendo 90 pero vamos a gastar más de 100, por ahí 115 o 105 millones de monedas más o menos Así que chicos dejar un buen like, suscribirse y traerse unas palomitas y su gaseosa Porque este video se va a hacer bien largo de meros fichajes super top Vamos a crear un equipo casi desde cero Cracks es un equipo que tenía buenos jugadores y quedó con jugadores muy chafas Así que vamos a hacer una remodelación a este equipo Vamos a dejarlo brutal, el único bueno sería Suárez y pues Ferdinand un poquillo ahí de bueno Pero vamos a hacer la remodelación del año Así que chicos tráiganse sus palomitas que empezamos con este video Y bueno cracks, vamos a darle, vamos a empezar primero que todo por la defensa Vamos a empezar de atrás hacia adelante De atrás hacia lo gordo Así es que... Bueno chicos, vamos a empezar por el señor Rouse Es el primero que voy a fichar ya que es bastante, bastante económico Así que me gusta bastante Vamos a poner aquí un precio de 7 millones 200 mil moneditas Bastante bueno Y hay más baraticos así que vamos a poner 7 millones cracks Este video creo que sí se me va a hacer un poco largo Así que pronto lo hagan dos partes No hay en 7 millones pero bueno fue la coja que me estás comentando A ver Ahí está 7 millones 150 mil Creo que más barato es 130, 125 mil listo Vamos a poner 125 mil chicos Ahí está 7 millones 125 mil Hasta que me aparezca un poquito listo Aquí está el más barato este Uff cracks, empieza la buena acción Listo, empezamos ya con Rouse Ahora vamos con... Vamos a buscar a Duffy Bueno vamos a buscar primero que tú No, 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 no Vamos a poner 94 Está bien Liga Vamos a poner Premier o Santander Excelente Posición Aquí se viene lo chido Defensa central Precio Aquí también se viene lo chido Que 7 millones Vamos a fichar uno que esté por ese precio Tenemos a Davinson Sánchez por 4 millones Tenemos a Duffy por casi 6 Tenemos a Savage por 5 Que dicen Yo probé a Davinson Lo tengo Y está super top Es muy bueno Pero no sé si ustedes que piensen Si sea la opción correcta Creo que él podría sacar un Sánchez más barato Así que podríamos fichar a Savage O a Duffy Cracks ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál es la mejor opción? Vamos a ver cuál es el más barato Yo creo que el más barato es Davinson igual 5 millones 200 mil Sí, Savage o Davinson Vamos a mirar en estadísticas Bueno, tiene un refuerzo que está bastante bueno Vamos a mirar Savage que refuerzo tiene Cracks También está bastante bueno No, es mucho mejor Davinson la verdad O sea, miren el ritmo que tiene Davinson 94 comparado con el de Savage Si está muy bajo Así que vamos a fichar a Davinson Cracks Yo creo que sería como la mejor opción No sé qué piensan ustedes Voy a ficharlo Vamos a poner 4 millones De verdad que ustedes me van a poner luego Oh, que jugadores tan malos O algo así Pero, mire muchos comentarios De verdad Voy a saludar a los que comentaron en la publicación que hice Obviamente Porque pues si me ayudaron bastante Como, bueno En sí Medio me ayudaron Igualmente gracias chicos Todos los que comentaron en esa publicación Yo lo puse por comunidad 132 comentarios Gasmo Gamer dijo Compra Zona Hazard de 95 Messi de 93 Pero Estaba haciendo las cuentas Y se me iban como 150 millones de monedas Porque son Vale 23 Hazard de 95 No sé cuánto cuesta Ahorita lo miramos Carvajal Piquet de 97 Bueno Piquet de 97 Vamos a mirar cuánto está Dice Sergio Ramos de 95 Vamos a mirar cuánto está Piquet de 97 Chicos Antes de comprar este Davinson Piquet Ahí está Esperen Porque puede estar En un precio Bajo No Es que chicos Está muy caro Está 23 millones de monedas O sea Se me va Mucho Mucho dinero Solo en la defensa Y no aguanta Así que por eso voy a fichar A Davinson Vamos a poner 94 Así que por eso No elegí un comentario ganador Porque no había nadie Que me dijera Uno Que de verdad Fuera cool O sea que no costará tanto Y pues el que más vi así barato Pues dije voy a buscar Y voy a ir buscando yo Porque si no Nunca voy a grabar el video Así que vamos a ver Posición obviamente En la defensa central Davinson Davinson O sea Davinson Lo más barato Cracks Y lo mejor Pues que hay ahorita En el mercado Es que 800 990.000 990.000 9.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Creo que es lo más barato 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Este es lo más barato Vamos a ficharlo Excelente Vamos a ir poniendo Los jugadores Para ir armando El equipo Vamos a poner Aquí Puro Zoro Así Voy a meter Puro Zoro Chicos Para que vean El cambio O sea Como se da el cambio Y pues como va subiendo El equipo En media Es lo shido Cracks Es lo shido Ahí está Sacamos este también Por aquí Ahí está Canales Adiós crack El Sharawi Adiós crack Este lateral izquierdo Pero bueno Vamos a empezar Ahí está Rose Uf Brutal Y aquí Davison Excelente Empezamos fuerte O sea Vamos fuerte Vamos a cambiar este también Por un orito Listo Así quedaría el equipo Por ahora chicos Bastante bueno Ustedes que les parezca Que les parece Díganmelo ahí abajito En los comentarios Si les gusta Si creen que Empezamos bien Ahora pues Vamos a dejar a Ferdinand Vamos a fichar Al lateral derecho Vamos a buscar Lateral derecho Ahí estamos A poner D94 Posición Con esto Que esto no era Posición Aquí estaría chicos Lateral derecho Y pues Precio Vamos a ver En cuanto están Rondando Carvajal Está Nelson Semedo De las champions Precio 8 millones 200 Ay 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 8 millones 7 mil Vale 8 millones Aquí está 8 millones 7 mil Ay ahora no aparece Que Que caca 8 millones Dios mío Ahí está Míralo cracks Vamos a fichar Este Dani Carvajal Refuerzo Excelente Fichamos A Dani Carvajal Chicos Vamos a ponerlo De una vez Ya vamos a ir A los medios Aquí es donde Me da bastante Temor Bueno no sé Este video Cuanto lleve Creo que lo voy a Tener que hacer Como en Dos partes Así que esta va a ser La primera parte De gastándome 100 millones Bastante interesante Vamos a poner Chicos Ahora El arquero Vamos a buscar Un arquero Barato Y que tenga Buen Jerel Así que vamos A darle Chicos 94 Como mínimo Bueno Esto no Vamos a buscar Posición Portero Está Kepa Está Ederson Viviano Creo que Viviano Sería la mejor Elección Vamos a poner Aquí Precio 5 millones Para el arquero 5 millones Está bastante Top Viviano Chicos Creo que Se viene Vivianito Al equipo Creo que No da Química Con ninguno La verdad Pero bueno Ahí está El icono Creo que Le da Química Así que Es como La opción Más factible Barata Que hay Ahora mismo Vamos a poner Liga Premier League A ver si hay Uno más barato No hay Chicos La Premier Vamos a ver 7 millones Vamos a ver Pues para Comprar el mejor No sé Uno bueno Cuánto están Los arqueros Por favor Folagor 10 No Están súper caros Entonces Cuánto están Costando Los arqueros Kepa Vale 11 Ederson Vale 107 Millones Lloris 42 Deja 40 Ederson 15 30 Vale El otro Ederson Es que están Bastante caros Kepa Sería la mejor Opción O sea La más barata Y de bastante GRL Yo creo que Podríamos fichar A Kepa La verdad O Es que Viviano También está Bueno La verdad No sé Chicos Cederson Está brutal Que echar Rayos Vamos a buscar Un precio Perdón Aquí Precio 12 Millones Mira Puros Kepa Y Yoriz Bueno Yoriz También No Yoriz También Está brutal ¿Cuál Sería la mejor Opción Chicos Kepa O Yoriz Vamos a ver Las estadísticas De Kepa 109 106 98 A ver Yoriz 112 111 103 Yoriz Se lo come Entonces vamos a poner 95 Vamos a poner Yo Eh Ah 10 millones 12 millones 11 millones 200 Ah Lo fichamos Cracks No pasa nada Don't worry Be happy Me gasté mucho En Eh La verdad Me gasté mucho En En este Pues en el arquero En El portero Debía haberme gastado menos Y lo confieso Unos 5 Hubiera estado Perfecto Viviano Pero Yoriz Te da la seguridad Atrás Compañero Así que mira Como va quedando Esto Va dando Una pinta Increíble Así que bueno Chicos Este video Va a quedar Por ahora Así Voy a hacer Una serie Así que Esta serie Va a ser Mejorando Al new Ya Ya se Vienen Las Próximos Fichajes Y Todo Eso Así que Dejarse Un buen Like Suscríbanse Aquí en La Campanita Muy Pronto Se Viene La Segunda Parte Yo La Voy a Seguir Grabando Ahorita Pero La Voy a Subiendo Al Transcurso De Los Días Así Que Dejense Un buen Like Suscríbanse Adiós Cracks